Estamos al final del año 1223, iniciando el nuevo año litúrgico y al mismo tiempo estamos en ambiente, un tiempo especial en la vida de la iglesia. Dentro de ese tiempo, la iglesia nos regala esta fiesta, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Miela Inmánica. El Papa y yo, no, no, en el año 1854 escribió un documento, una bula, algo que se llama Inefabilis Deus, la infabilidad de Dios. Dios no puede fallar, Dios no podría nacer en una criatura pecadora, es imposible. Por eso llama a María la llena de gracia. Si está llena de gracia, ya no le cabe más, está llena de que dé la gracia de Dios, por lo tanto no tiene pecado. Entonces, esta dogma de fe declara que María permanece virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Pero hoy lo que nos interesa, no es la virgenidad de la Virgen María, sino más bien, su disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. Su apertura al plan de Dios en su vida. Y para ellos, algunos pueden tener dudas, dentro de las dificultades y tribulaciones, y le dicen, mira, a la que llamaban estéril, la que ya es una viejita, tiene todos los pelos blancos ya, Isabel, la que no podía tener hijos, ya tiene seis meses de embarazo, dice, ya ves, para Dios no hay nada imposible. En la tribulación, en la enfermedad, la muerte de un ser querido, ¿cómo puedes decir, como la Virgen, que hagan una voluntad de Dios? Si te fue la hija querida, el hijo querido, el esposo, la esposa, un hermano, una hermana, muere de repente. Tú dices, hay que se haga la voluntad de Dios, ¿cómo se dice eso? María nos enseña a no perder la izquierda de la sangre. Y por eso, esa fiesta es una prefiguración de lo que estamos celebrando, lo que vamos a celebrar, en el misterio de la encarnación, la realidad. Mira de quién y cómo va a nacer el Salvador del Señor. Por eso, la colectura de Génesis nos presenta a Eva, pecó por desobedecer a Dios. María, en obediencia a Dios, nueva Eva, salvo a la humanidad. Si Adán pecó porque comió la manzana de Dios, su esposa, y Dios llegó y le dijo, Adán, ¿qué pasó ahí? Dice Adán, la mujer que me diste me dio de comer y comí, y bueno, aquí estaba. Adán, comió la manzana. Y Dios miró y dice, Eva, ¿qué pasó, muchacha? ¿Qué has hecho? Y Eva se movió y dice, mire, esa culera, la serpiente fue, me sedujó y dijo que estaba bueno y quería probar y pequé. Dios le dijo a la serpiente, por eso, se tiene que romper, vaya, no puede caminar. Y dice a la mujer, y para dar a luz, va a tener que gritar. Al parecer que antes la mujer podría dar a luz, sin sentir nada de dolor, ni sin saber que yo iba a ser.